Hola gente, ¿cómo se llama? Bienvenido a otro nuevo episodio de Let's Play Luigi's Mansion. En la episodio anterior atrapamos a los soldados. Acá hay un fantasma elemental de hielo. ¿Supongo que eso es un fantasma también? ¡Un barrotero! Luigi, yo... ¡Ey! ¡Un rubí! Eso es un rubí, ¿no? Me imagino que es un rubí. Ok... ¿Moneas? ¿Algo? ¿Nada? ¿Nada? ¿En serio? Ok... ¡Eh, tú! ¿El del bigote? Sí, tú. ¿Qué? ¿Que te gusta mi colección de vasijas? ¿No te parece alucinante? Ah, no. Pero no quiero que... No voy a permitir... ¿Eh? Pero lo que no voy a permitir es que las veas así. Así nomás. No, no, no. Ni lo sueles. Si quieres dormir a las hijas, tendrás que superar una prueba. Meh, está bien. Pues comencemos. A ver cuántas veces congelas con ese hielo... ¿Me congelas con ese hielo, chaval? Si me cogeras siete veces, ganas. Es un buen número, ¿no? Me dirías el número de la suerte. Pero si pierdes... A desatacar tuberías. ¿A desatacar tuberías? ¡Una! No es por hacerme ganador, pero siempre fui medio bueno en este tipo de juegos. Tres. Ese tipo de juego que se llama Whack-A-Mole. Que es... Uno tiene un mazo y tiene que golpear a... A los topos que salen de la tierra. Ya perdí la cuenta, por eso creo que es seis. ¡Se acabó! ¿Eh? ¡Pero si no saliste siete veces! Ah, me has pillado siete veces. Ok. No me lo puedo creer. No sé cómo he podido ver. Oye, picotes. Me has sacado los colores. ¿Por qué no te quedas encerradito en una vasila? ¿Qué? ¿Por qué no venís vos y te quedás encerradito adentro de una aspiradora? ¿Eh? ¡Au! ¿Quién ataca con vasijas? Es como la película de Austin Powers. Hay una parte de la película de Austin Powers donde un... Un enemigo ataca con zapatos. Zapatos afilados o sombreros. No. Es una parodia al enemigo de James Bond. Esperen un segundo. Yo tengo muy alto el volumen, pero después de editarlo bajo el volumen. Es una parodia a James Bond. Donde... El enemigo tira sombreros afilados. Pero... Pero este tira... ¿Cuál es la palabra? Ah, zapatos. Y en un momento le tira un zapato. No hace absolutamente nada porque... Claro, no tiene sentido. ¿Cuánto daño puedes hacer con un zapato? ¿Cuánto daño puedes hacer con un zapato? Entonces... Lo primero que hace Austin Powers es decir... ¡Por Dios! ¿Quién ataca con un zapato? ¡Uf! Tal cual eso. ¿Quién ataca con un zapato? ¡Luigi! Vale, despliegue de medios. Ahora, vamos a... Ten cuidado, Luigi. ¿Hay un bug? ¡Oh! ¡Oh! Ahí hay más objetos. ¿Dónde estás? ¿Esto? ¿Es otro bug? ¡Bug blanco! ¡Ojo con el cogote! ¡Ojo con el cogote! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cuántos bugs hay en esta habitación? ¿Qué? ¿Qué molesta el bug? ¡Bug blanco! ¿Cómo? ¿Puedo haber más de un bug en una habitación? ¿Puedo haber más de dos bugs en una habitación? Ok, ahora sí, ya no hay más. ¿Cómo se entiende eso? ¡Puedo haber más de dos bugs en una habitación? ¡Ey! ¡Ahí nos puse! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, no! Sí, voy a atraparlos Porque realmente Esos son dos bus Voy a terminar con 41 bus Y me van a faltar Solamente nueve bus Así que Lamento informarles Pero van a tener que ser Mi compañía Quería buscar una palabra Voy a estar en mi Búsqueda de bus Au, au No sabía que los busquen Adentro Bus número 40 Sí, 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 Luigi Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla ¿Listo? ¿Esa puerta existe? No, esa puerta no existe Casi Casi caigo en una trampa mortal Letífera Una trampa letárgica Letúrgica No sé qué quiere decir eso No me pregunten Ok, los busquen Vuelven a esconderse Eso no estaba entendido No había prestado atención Mejor hecho Está cerca Está cerca Está cerca Acá estás ¡Bubra! Aquí vuelvo Ay, por Dios Basta Basta de esto No, 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 eso no acabó de pasar Eso no acabó de pasar Tan difícil Tan difícil era hacer eso Muy bien, Luigi Bla, 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 bla Sí, Luigi Bla, 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 Luigi Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bueno, ok Vamos a continuar la historia Porque ya van Siete minutos de este episodio De nada Prácticamente Ah, tengo que ir al sótano No me interesa No, sos un boo No me interesa Ok Estaba por decirles que iba a cortar Hasta ir al sótano Pero el problema es que Les explico El problema es que si encuentro algún boo Por el camino Mientras corto Se me va a hacer muy complicado Bueno, no muy complicado Porque sería una mentira Eso puedo seguir grabando Tranquilamente Pero normalmente cuando hago un corte Es porque dejo de grabar Pauso el sistema de grabación Mientras que estoy jugando Obviamente Porque si no, bueno Es mucha Mucha la cantidad de espacio que ocupa El El programa en sí Vamos a seguir bajando Las escaleras Vamos a seguir bajando Las escaleras de la mansión Esta puerta puedo abrirla ahora Porque encontré la llave Que había que caminar en la cinta La La cinta Ey La cinta Puedo irme No Supongo que yo había limpiado ya esto ¿Quién lo sució de vuelta? No, no sabía eso Venga a mí Venga a mí No sé No sé ¿Qué debe ser un corazón? Debe ser Me intriga porque En el level de noce En el level de noce En el level de noce Le pasa Wow Solo por Dios Ok, la puerta está A mi izquierda Aquí Por favor No explotes No explotes No me exploten ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ok Y acá dentro hay agua Mucha agua Ey, ey Wow ¿Qué es eso? Quiero atrapar Atrapa 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 No 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 Quiero atrapar dos de una Basta Déjenme Basta Basta Podés atrapar dos de una Por favor Gracias Un punto de vida Ustedes vengan acá No, 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 no No, no ¿Dónde estás? No 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 Son los últimos Gracias Y hay un bug En esta habitación ¿Está acá? Vamos a ver una pelota de bug ¿Está acá? ¿Aca? ¡Bunático! ¿Bunático? No Eso es una puerta ¿Cómo se supone que hay otro? Soy buffón Me gusta tu pelo ¿Cuántos bugs puede haber en un solo lugar? Ok No ¿Saben qué? Estoy podrido de que se me escapen los bugs No ¿Saben qué? Ya no estoy tan podrido Que se me escapen los bugs Estoy extremadamente cansado Que se me escapen los bugs ¿Tengo que agarrar hielo? ¿Posiblemente congelar esto? No Oh, sí Tengo que congelar Esto es una maneja Y eso hace ¿Hace aparecer un cofre? ¿O hace dejar de caer agua? ¿Hace dejar de caer agua y aparecer un cofre? ¿Hace que un cofre aparezca dejando agua? ¿Hace aparecer un cofre de agua? Esa es la nave Sí Voy a tomar mi venganza ¿Puedo entrar en la otra habitación? Sí, puedo entrar en la otra habitación Hielo No se repara el otro bug Por bronca nada más que le tengo No, 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 no ¿Saben qué? Vamos a ir a hablar Solo porque no quiero volver por esta habitación Tengo que limpiar esto Sí, tengo la nave Ok Dame fuego Dame, dame fuego Dame Ahí está Hielo, 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 hielo Tengo que hacer algo en específico en esta habitación Hay algo que está tirando frío ¿Esto es lo que está tirando frío? ¿Eh? ¿Un esquimal? ¡Ay, qué calor! Te estás pasando con el calor Me voy a coser con este calor ¡Me voy a derratir! Ha sido tú el que hace sentido a las focatas Al que se atreve el centro de fuego en esta casa ¡Se les cae el pelo! ¿Qué? ¿Te vas a enterar? Ven ¿Tengo que derratirlo? Se supone que tengo que hacer No tengo que derratirlo Ok Wow Este tipo está bastante duro ¿Va a poder ser en el mismo lugar? No No puede caer justo una estalactita Esta lagnita Esta lactita Nunca supe los nombres Sé que hay dos Que uno es la Uno sería la ¿Quién me está haciendo tanto daño? ¿Podemos capturarlo? ¿Podrías atropellar un corazón, por favor? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos? ¿Luigi? ¡No! ¡Luigi! Ah, ok ¿Vamos, vamos, vamos, vamos Quiero salir de esta habitación Gracias Ok Y hay un bug en esta habitación Claro que hay un bug en esta habitación Es que se me escapa Ahí dice Ah, esa es la parte de atrás Ok Hay un bug Acá ¿Casadme a mí? ¿Soy bull Abulto? Ok ¿Desde cuándo un bug ataca? No Esto va a tomar mil años Es una pelotita Es un bull Soy tan gracioso ¿Está acá? ¡Bum! ¡Bum! ¿Bun amundo? Me parece que ninguno haya hecho Buen apetite O le estiró un bug ¿Sabes cómo va Lo de los elementos, no? En realidad existe una reacción Otra gola El agua vence al fuego El fuego vence al hielo Y el hielo vence al agua ¿Veis? ¡Hala! Vamos a arrancar Pero ¡Se lo sabía hace mil años, profesor! ¡Bum! Mira si puedo conseguir un poco de Puntos de vida ¿Qué por lo dije? Eso siempre va a tirar ¡Oh! Eso tira corazones Oh, eso viene muy bien ¡Oh! ¡Qué bien que se siente! ¡No mal interpreten eso! Ahora que estoy pensando Me están por hacer ir No, no, no Me afloten, me afloten Gracias ¿Dónde estás? ¿Estás acá? Volto Volto Me troncho ¿Me troncho? ¿What? ¡No! ¡Mmm! ¡Basta! Por favor, basta No, no me interesas ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Lugy! Bueno, esta habitación Esta habitación va a ser un problema Por supuesto que no va a ser un problema Si el bú decide Por supuesto Si tú puedes hablar Ok, no hay más bú en esta dirección Si, hay un bú todavía en esta dirección ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Aca! ¿Estás con Mario? ¡Vamos Luigi! ¡La caja! ¡Bunático! ¡Ja, ja! Estoy muy mal No, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Si! Wow, estoy tan solo así ¿Estoy tan solo así? ¿Estoy tan solo así, Dios? Me encantaría saber dónde están ¿Dónde entran las otras? No, no, no Solo por las ruedas Ok, aquí no más nada Miren, que te voy a ir terminando el episodio por acá Porque ya van 18 minutos prácticamente Dejo dicho, van 18 minutos Y eso es lo que volvió el episodio anterior Estoy haciendo más o menos que los episodios duren eso Pese a que aún así Creo yo Que es mucho tiempo Esto siempre tiene corazones Es interesante Sí, voy a ir terminando el episodio por acá Vamos a limpiar esto Y... No se olviden de comentar, suscribirse, poner me gusta en mi video En verdad ayuda mucho Y... Ayuda al canal Jack me dijo que está trabajando en algún proyecto Que, en teoría, lo tiene terminado Y... No sé Supongo que en cualquier momento lo va a subir Gente, que tengan un hermoso día ¿Esperaje? Más este video Ben